hola amigos cómo están hoy vamos a realizar esta bonita pulsera en hilo chino espero les guste y se queden a ver el vídeo el material que voy a ocupar es hilo chino en este tono que es dark golden y este tiene un grosor de un milímetro corazones de matita voy a utilizar estos diferentes colores bolita lisa de 4 milímetros y de 2 milímetros y este cristal cubo de 6 milímetros voy a utilizar estos dos tonos lo primero que voy a hacer es tomar dos hilos de 55 centímetros y le vamos a quemar las puntas perfectamente no olviden hacer eso porque si no se les va a ir deshilachando el hilo entonces bueno aparte hay que adelgazar un poquito las puntas para no estar batallando lo voy a colocar a la mitad y más o menos dejando un espacio de 15 16 centímetros más o menos voy a hacer un nudito simple ok y en el resto del hilo aquí voy a empezar voy a empezar por los cristal cubo en un mismo tono entonces yo voy a colocar 6 pero esta medida es para mi muñeca ustedes pueden colocar tal vez 8 cristalitos 9 y sería una buena medida entonces ya que tenemos nuestros cristales que vamos a hacer voy a colocar una bolita de 2 milímetros como separador y enseguida empiezo a colocar un corazón una bolita un corazón una bolita y así hasta terminar en bolita porque así empezamos y ya después vuelvo a poner los otros cristales en el otro tono y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que no esté muy rígida nuestra pulsera, entonces vamos a hacer otra igual, lo mismo, lo mismo, vamos a hacer otra igual. Entonces ya que tengo esto, ya que tenemos las dos, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una bolita lisa de 4 milímetros y la voy a pasar por ambos hilos. La llevamos hasta el final, acomodamos perfectamente nuestros hilos y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Entonces ya que tenemos esto, voy a poner un poco de cinta adhesiva de un lado para empezar a tejer del otro lado. Entonces ya que tenemos esto, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mis dos hilos, mi hilo derecho lo voy a pasar por debajo del izquierdo, dejando como un orificio así de esta manera. Vuelvo a tomar mi hilo derecho y lo paso por encima del izquierdo y voy a poner aquí así mi dedo. Y ahora el izquierdo por encima de esa colita del derecho y por abajo de todo eso, saliendo por el orificio que se formó del lado izquierdo. Y ahora sí jalamos, espero no los haya revuelto con esta explicación. De todas maneras aquí les voy a dejar un video donde creo que se me entiende un poco mejor cómo es este nudito, es el nudo serpiente. El derecho por abajo del izquierdo y después por encima, así, haciendo como dos ojales y luego el izquierdo por encima de esa colita del derecho y por abajo saliendo por el orificio del izquierdo. Jalamos y se van formando nuestros nuditos. Vamos a hacer esto unas 12 veces más o menos, esto ya depende de cada quien. Entonces, bueno, esa va a ser la secuencia de nuestros nuditos. Ya que tengamos los nuditos, así los vamos a dejar y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Aquí ya los tenemos de ambos lados y miren nuestras pulseras quedaron unidas y con este nudo se ven bien, bien bonitas. Ahora, ¿qué voy a hacer? La voy a colocar de esta manera y voy a colocar un poco de cinta adhesiva para sujetar y que no se me muevan a la hora de empezar a tejer ya el cierre de mi pulsera. Pero antes lo que voy a hacer es colocarle la bolita lisa en las puntas para no revolver mis hilos y al momento de ya cerrar y jalar, pues que nos hayamos equivocado y sea un hilo que no debe de ir ahí. Entonces ya ponemos la bolita y hacemos un nudo simple, cortamos y quemamos. Esto lo hacemos en ambos hilos. Y ahora sí vamos a hacer el cierre. En la parte de abajo voy a colocar también un poco de cinta adhesiva para que no se me mueva y con un hilo de 25 centímetros voy a hacer el cierre de mi pulsera. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer nuditos planos, unos 5 nuditos aproximadamente. Ya que tengamos nuestros nuditos vamos a cortar el excedente de hilo y a quemar y quedaría lista nuestra pulsera. Así es como se ve nuestra pulsera, miren nada más, algo muy diferente ya que habitualmente no hacemos pulseras con cristal cubo y me parece que es una bonita opción. Espero les guste y les da utilidad este video. Muchas gracias por ver. Los invito a que se suscriban, activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un video y sean los primeros en verlo. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos en un próximo proyecto.